Conciertos que se vienen, próximos conciertos en el estadio, para que los hinchas de cada equipo vayan cachando más o menos qué es lo que va a pasar con el estadio donde hace local su equipo. Vamos a votar si nos gusta el artista o no. ¿Cómo vamos a sobrevivir a la bichota en el Estadio Nacional? Qué grande la bichota. Karol G va a meter tres conciertos en abril. Tres conciertos en abril. Sí. Y ahí aparte, el concierto reggaetón tiene un elemento más que la gente baila en cancha. O sea, la gente perrea. Va a pisar. O sea, la cancha. La cancha, la cancha. O sea, se pisa la cancha. Basta. No voy a seguir hablando porque me la voy a seguir cagando. No hay tarjeta. No, bueno. Palabra que me salió de... Mira, Karol G. De verde. Esto fue en Colombia. Es una foto muy confusa esta. Es como un mapa de calor. Quedó como el... Bueno, ya sabes. Quedó como el... Así quedó... En Colombia. Es notable porque... Es que acá lo que digamos se va a malinterpretar. Sí, pero después jugáis acá y no entendís nada. O sea, imagínate estar en uno... Es como una... Son como bases del béisbol. Sí. No, hay... Tocas que en Estados Unidos de repente se juega en la cancha de fútbol americano. Se juega fútbol. Entonces están como todas las rayas del fútbol americano en la cancha de fútbol. El soccer. Entonces ahí no se ve nada. Al Tottenham le pasó porque estaba llevando un partido de la NFL. Y pasó alguna vez. No me naca a Cecilio Waterman. Y se quedó corto. Bien FNX10. Muy bien su humor. Imágenes... No, es tremendo. Están buenos los comentarios. No, también anda bien. Andan rápido y de a los cabros. Gracias. Oye. Papá de calor de Guachipato Gremio. Muy buena. Esa me gustó. Hay más. En mi incursión como animador de festival... Que ya... Preparándose para lo que viene. Preparándose... Para el siguiente... Es cosa de tiempo. Para el siguiente paso. Es cosa de tiempo. Conocí gente de productoras. Importante. Y me contaron que esta es una buena noticia. Que la inversión que se hizo en la plataforma que cubre la cancha del Estadio Nacional fue impresionante. Se gastaron más de 2.000 millones de pesos para tener la... Ahora sí ya fue Luis Miguel, no sé qué. De hecho, pasó bastante bien la prueba de dos conciertos de Luis Miguel. Ni se notó. La cancha del Nacional se quemó un poco, o sea, quedó un poco más amarillosa, pero no... Pero rendimos bien. No es la cancha del Monumental, sino la de Santa Laura. Bueno. Lo que a mí me decían es que gastaron más de 2.000 millones de pesos en una plataforma para cuidar el... Que es casi lo mejor disponible que hay en el mercado para cuidar la cancha. Así que ojalá que usen esa infraestructura y que no quede la grande con Karol G. Hay unas tomas del Nacional un poquito antes de que... Como que... Ahora... No sé si se acuerdan que juega la U con la Católica. Sí. Un partido y después metieron como nueve golpes, cuatro a Bad Bunny, Seida, y aquí... Y la cancha era cualquier cosa. ¿A cuál la Bad Bunny? A gol, play y feo cancha. ¡Cacha! ¿Ah, sí? Soy un traidor. Así había quedado. La fe es culpable de eso. Fue uno de los culpables. Así había quedado. El corner es culpa tuya. Sí. No, yo estaba como en la mitad de la cancha. Así había quedado. Qué locura. Qué locura.